de los reinos celestiales de los ángeles del cielo mandaremos este rezo al corazón de la tierra de la selva luminosa de los apús de los andes juntaremos, venceremos proyectitos nuestros males de las selvas y los ríos las montañas y volcanes escucharemos, votaremos proyectitos nuestros males desde el centro de la tierra derechito hasta el cielo subiremos, subiremos en la escalera del cielo Reina, 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 re Este rezo al corazón de la tierra De la selva luminosa De los arcos de los Andes Juntaremos, venceremos Corriditos nuestros males De las selvas y los ríos Las montañas y volcanes Juntaremos, volcaremos Corriditos nuestros males Desde el centro de la tierra Derechito hasta el cielo Subiremos, subiremos Con la escalera del cielo Reina, 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 reina Iremos, cantaremos Reina, 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 reina Desde el centro de la tierra Derechito hasta el cielo Subiremos, subiremos En arcohíbridos, en colores Reina, 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 reina Reina, 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 reina Subiremos, cantaremos Reina, 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 reina Subiremos, subiremos Reina, 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 reina Medicina, ayahuasca medicina, sinchi sinchi medicuini, limpia renghe punta y manta. Sinchi sinchi medicuini, limpia renghe punta y manta. Chuyay, chuyay medicina, chacrunita medicina, sinchi sinchi medicuini, limpia renghe punta y manta. Sinchi sinchi medicuini, chamuri cori yanta. Chuyay, chuyay medicina, chacrunita medicina, sinchi sinchi medicuini, limpia renghe punta y manta. Sinchi sinchi medicuini, chamuri di cori yanta. Chuyay, chuyay medicina, ayahuasca. Chuyay medicina, chacrunita medicina, sinchi sinchi limpia renghe punta y manta. Chuyay medicina, chacrunita medicina, conchi sinchi medicina, sinchi sinchi medicuini, chacrunita renghe punta e manta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amo de la luz, amu, amu, amu de la luz, ábrenos, ábrenos las puertas del cielo, ábrenos, ábrenos las puertas del cielo. Amo de la luz, amu, 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 amu. Amo de la luz, amu, 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 amu. Amo de la luz, amu, 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 amu. Amo de la luz, amu, 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 amu. Amo de la luz, amu, 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 amu. Amo de la luz, amu, 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 amu. Amo de la luz, amu, 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 amu. Amo de la luz, amu, 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 amu. Amu, 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 amu. en ti. Mirando hacia el cielo, atento en silencio, perfecto distingo, mirando el camino a seguir. Confío en la brisa, no hay tiempo y sin prisa, ante la tormenta la vida es eterna, ¡ay, que sonreír! Alegre despierto tus ojos yo miro, y en cada ser vivo me observas a mi vivir. El amor me levanta, divina fragancia, aliento de vida, atrae la luz a mi corazón. Te honro y te canto cuando me levanto, levanto mi rezo agradeciéndote a ti, gran creador. Creador de los cielos, la tierra y el aire, y el agua y el fuego que habitas en mí, que ha habitar en ti. Confío en la brisa, no hay tiempo y sin prisa, ante la tormenta la vida es eterna, ¡ay, que sonreír! El amor me levanta, divina fragancia, aliento de vida, atrae la luz a mi corazón. Ah, mi corazón, te honro y te canto cuando me levanto, levanto mi rezo agradeciéndote a ti, gran creador. Creador de los cielos, la tierra y el aire, y el agua y el fuego que habitas en mí, que ha habitar en ti. Creador de los cielos, la tierra y el fuego que habitas en mí, levanto mi rezo agradeciéndote a ti, gran creador. A ti, a ti gran creado A ti, a ti gran creado Tú nos acercas a el corazón De la tierra y a todo su amor Ayahuasca, hoy te venimos a agradecer Tú nos enseñas cómo volar Que como aguilas podemos mirar Pachamama, hoy te venimos a cantar De día el sol nos revelará Tu mágico seré De noche las estrellitas Nos enseñarán a brillar En la oscuridad Gracias, Madre Tierra Por sostenernos un día amará Gracias, Madre Tierra Por enseñarnos a amar Tu amor es puro Como las montañas Tu amor es libre Como el viento Tu amor es la magia vital Tu amor nos ayuda a sanar Ella, ella, ella Ella, 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 yo Ella, 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 yo Oh, ella, 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 ella Tú nos acercas a el corazón De la tierra y a todo su amor Ayahuasca hoy te venimos a agradecer Tú nos enseñas cómo volar Que como águilas podemos mirar Pachamama hoy te venimos a honrar Nay, 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 nay Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Volando en el cielo, el poder de Dios está 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 Y el poder de Dios está En el cielo, 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 el poder de Dios está Y el poder de Dios está En el cielo, el poder de Dios está En el cielo, el poder de Dios está Y 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 el poder de Dios está